Una historia que sinceramente me dolió mucho porque siento que es una situación muy común pero me dolió más que le haya pasado a ella porque yo sabía todo el contexto fue algo personal es de esas veces que a tus papas les hacen algo como si te lo hayan hecho así Julio, Julio, Julio y he invitado a Daniel Garbario Julio, Julio Julio, Julio Julio, Julio Julio, Julio Julio, Julio Julio, Julio 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 Y nada más Nunca lo decía Si no la pases Escuchas o no me parecías No voy a mentir Me da gusto saber que te cuentas Me cuadran mil cosas Al sarco bien Es la persona que comparte Dile a ella que si Tienes una amiga Tenga cuidado Probablemente le robes su luna Y ni siquiera cuenta yo Dile a ella que si Observa muy bien a quien le da su mano Y se jura que la pasas a presentar Con la que en un tiempo se da su relación No es una amiga Es la amiga La que venga más Con la que en un tiempo se da su mano Pero es la última vez que me permitiré Que tú me hagas más daño Yo no quise juzgarte pero conmigo no fuiste sincero Me traicionaste a ti Me traicionaste a ti Me lastimaste a mí Y yo caí en tu juego Nunca quise juzgarte pero conmigo no fuiste sincero Me traicionaste a ti Me lastimaste a mí Me traicionaste a ti Me traicionaste a ti Me traicionaste a ti No es una amiga, es un día, la que te llama escondida No es una amiga, es un día, con intención es prohibida Es algo más Gracias por ver el video